Albañil esconde cada día a Wally para los niños del hospital. Este amable albañil se llama Jason Aney, y pensó que estaría bien hacer algo para animar a los niños del hospital que está frente a la obra en la que trabaja. Su idea fue totalmente brillante. Aney, con la ayuda de su hija, creó una figura de casi dos metros y medio del protagonista de donde está Wally, y cada día lo esconde en la obra para que los niños del hospital infantil South Bend en Indiana lo encuentren. Una vez que avisan a Aney de que los niños han encontrado a Wally, lo cambia de sitio, y los niños vuelven a buscarlo. Incluso ha creado un grupo de Facebook para que los niños publiquen cuando lo encuentran. La mejor parte es que Aney y su hija ya están trabajando en unas figuras de Minions para su próximo proyecto.